36 entre menos 9. Para dividir cuando hay números negativos aplicamos la ley de signos para la división, que es el mismo que para la multiplicación. Primero los signos. El 36 no se eleve su signo, así que se asume que es más. Ahora más con menos es menos. Ahora los números. 36 entre 9 lo dividimos y queda 4, así que resultado menos 4.